Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz, al otro lado del río, el día le irá pudiendo. Cláipole es una localidad del partido de Almirante Brom, al sur del Gran Buenos Aires. Posee 41.176 habitantes según el censo del 2001, de los cuales la mayoría tiene sus necesidades básicas insatisfechas. La dictadura también pasó y se quedó en nuestros barrios. Un primo, pero que fue todo un tema en mi familia que no se habló, que yo me integré de joven adulta, digamos. Julio, el apellido... En Almirante Brom hay 58 desaparecidos, de los cuales el número mayor corresponde a su cabecera, a Drogué, con 26 desaparecidos. Luego le sigue nuestra localidad con 15 desaparecidos, aunque no se incluye a Julio Arena. La dictadura pasó y se quedó en la irreparable ausencia de los desaparecidos y en la misera planificada de la que nos advirtió Rodolfo Borch. Los amigos del barrio pueden desaparecer. A las 2 de la madrugada del jueves, sentimos unos golpes. Parecía que la casa se venía abajo. En la casa se encontraban Marta Severo, su marido Jorge Martínez, Carlos Severo, 16 años, Rosa Álvarez, tía de Jorge y la pequeña Verónica de tan solo 35 días. Vi a Jorge y a Carlos tirados en el suelo, ya con las manos atadas. Eran varios, entre ellos una mujer. Cuando algo, se llevaron cartas, se llevaron algunas cosas. Y salieron de ahí, se llevaron a mi hermano, de 16 años que tenía, a mi hermana, la mamá de ella con el papá, y una señora, Rosa Álvarez, que tenía 57 años, que estaba de visita. Y la bebé. Lo llevan a un lugar desconocido. A Rosa la dejan en una celda junto a Carlos Severo. Allí se encuentran con Aris Severo, hermano de Martí y Carlos, y su esposa Beatriz Anglet, ambos secuestrados en otro lugar de Buenos Aires. Toda la familia, menos la recién nacida, eran de origen uruguayo. Este poblado cañero del norte uruguayo será célebre por las luchas que protagonizarán sus habitantes por condiciones de vida dignas. Mi hermano mayor, Aris Severo, empezó a trabajar, porque había mucha pobreza, a los 10 años, sin terminar la escuela, íbamos a la escuela ahí. Después se formó un sindicato que se llamaba Unión de Trabajadores de la Azucaridad Antiga, que era UTA A, para reivindicar las cosas de los trabajadores. Junto a estos humildes peludos, funda Raúl Sendik, en 1961, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, UTA A. La última marcha fue en el 71, ya empezaba la dictadura, y ahí, bueno, ahí fue una raza total, digo, con muchos compañeros, digo, en el tiempo, digo, nosotros ya estábamos medio dispersos, digo. La mayoría de sus dirigentes crean en 1966 el Movimiento Nacional de Liberación, MNL, más conocido como Tupamaros, y eligen la vía armada como forma principal de lucha. Y el que cayó en ese momento era mi hermano, que tenía 15 años. Estuvo tres años preso en Uruguay, en el Consejo de Menores, preso político. Mi papá de Verónica era también estudiante de agronomía, preso también, estábamos ya en dictadura. Y se conocieron ahí en la cárcel. La Cámara de Verónica Hacia 1971, la mayoría de sus militantes o dirigentes han sido encarcelados o han muerto. Digo, se vinieron a Argentina, se juntaron a Argentina, siguieron militando, o sea, las ideas que tenían ellos las seguían manteniendo. No se podía militar mucho acá porque estaba en dictadura también. Entonces digo, como que ahí, clandestinamente se militaba acá, con respecto a lo que estaba pasando en Uruguay, que era una dictadura muy grava también, más en Argentina. Vidalita, acordate de José Artigas, y endulzate la boca cuando lo digas. Pues mi mamá fue a Uruguay, se vino con Marta, y ahí conoció a Jorge. Y bueno, se conocieron ya, se vieron de no, y todo ese tipo de cosas. O sea, que fue a través de todo de la política, ¿no? También de sus militancias y todo eso. En 1973, la dictadura argentina, de la mano del general Lanuce, da paso a un gobierno democrático. En mayo, asume Héctor Cámpora, quien renuncia para permitir la candidatura de Juan Domingo Perón. Tras un exilio de 18 años, Perón asume su tercera presidencia, acompañado por su esposa, María Estela Martínez, en el cargo de vicepresidente en octubre de 1973. Son años marcados por la inestabilidad y la violencia política. Tras la muerte de Perón, en julio de 1974, la caída del gobierno es solo cuestión de tiempo. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución, con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Después se casaron en Uruguay, y después ya vino la bebés, que la disfrutaron muy poco, casi nada. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Rosa Álvarez, permanente en Uruguay, permaneció 23 días desaparecida. Supo muchos años después, que habría estado secuestrado en el Pozo de Quilmes, parte del tenebroso Circuito Campos. Su testimonio es clave en el juicio que se le decía a los militares que participaron del Plan Cóndor. Plan Cóndor es el nombre con que se conoció la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur, para acabar con sus opositores, aún fuera de sus respectivas fronteras. A mí me avisaron que yo estaba en esa casa, con una señora esa. Sí, una vecina, que yo trabajé en la casa cuidando a los nenos. Y que no, que no, que no. Y el vecino de ella, de esa señora, me dijo que sí, que estaba ahí, y había una nena así, 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 en poquitos días. Sí, fui jugado, pero me escondí a través de un paro colectivo, porque para tocar, a ver si era... La calle Cabur, sí. La nena de Cabur. Y bueno, y ella estaba así, salió la señora a la vereda, con la criatura, y era ella, toda vestida de blanco. La suerte que tuvimos que, que los militares, cuando revolvieron todas las cosas, no se llevaron la libreta matrimonial. Verónica ya estaba anotada. Ah, sí. Por suerte, fue lo que hasta ahora digo... ¿Fue el peor o el cuándo no? El documento que nos quedó para decir que sí, era lo que es muy difícil. Verónica lo que es, a lo que es mi mamá, no tiene nada que ver. Pero como ya la habían anotado, sí, Caburita, como hija, no podían decir que no, que no era eso. Bueno, a mí, o sea, siempre me dijeron la verdad, o sea, bueno, mi abuela, y bueno, mi tía también, obvio, en ningún momento me ocultaron nada. Hacer la primaria me costó porque, bueno, por cosas que vas viendo en el colegio, porque, qué sé yo, preguntaban por los padres, y bueno, algunos se reían porque no tenían padres, pero bueno, son cosas de chicos también. la adolescencia me costó porque, ¿cómo viven? Le falta una generación. Siempre lo necesité. Viví siempre ilusionada, me entendí, desde que, bueno, vuelvan. Cuando era chica también tuve mucho miedo, de decir que me van a venir a buscar, o que van a mandar a mis viejos, que me vayan a buscar, y después, bueno, por decirlo así, que nos manden a todos. Cuando era chica, no se vivía con mucho miedo. Muchas veces pensaba, digo, bueno, voy por la calle y cruzar mi viejo, cruzar mi vieja, y no sé si son ellos. Toda imaginación. Imaginarte cómo sería tu viejo, cómo sería tu mamá, si te parecerías, cómo vivirías con ellos, las cosas que hubieses hecho, qué estudios me hubiesen dado, qué sería yo hoy. Quizás sería yo distinta, ¿me entendés? Es como dice la canción. Vivís imaginando. Están, todavía. En 1985 finaliza la dictadura militar en Uruguay. En 1989 se dicta una ley que consagra la impunidad para los represores de la dictadura. Algunos militares logran ser enjuiciados gracias a la lucha incesante de organismos de derechos humanos, tanto aquí como en Uruguay. En 1989 el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros se integra al Frente Amplio. José Mujica es elegido senador el 3 de marzo de 2008. En 2004 triunfa el candidato a presidente del Frente Amplio, Tabaré Vázquez. José Mujica es elegido ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. El 25 de octubre José Mujica es el candidato más votado, aunque deberá ganar en segunda vuelta para consagrarse presidente. Lamentablemente el pueblo uruguayo decidió mayoritariamente no anular la ley de impunidad. Nada se sabe el destino final de las familias Severo y Martínez ni de Beatriz Anglet. Un posible lugar de enterramiento clandestino es el Regimiento Uruguayo de la Tablada. 10 de octubre de 2009, realización del mural en homenaje a los desaparecidos uruguayos en Claypole. Crece la pared, orinadas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 15 de octubre, inauguración del mural con la presencia de Blanca Barreto, Matilde Severo Barreto y Verónica Martínez Severo. Un orgullo para mí que estos chicos estén trabajando con respecto a esto y sé que hay muchos más. Pero bueno, este es el colegio que trabajó para mí. Siento que trabajaron para mí, para nosotros, para mi familia. Así que les agradezco. Cuando me dijeron Claypole me trajo muchos recuerdos y ahora viendo un poco este mural que hace referente a mi familia, a los carteles de Uruguay, la bandera argentina y la bandera uruguaya como compenetradas. Muy emocionante, la verdad. Ya me vieron como estaba. Y agradecer a todos los que tuvieron este impulso importante y entender que nosotros no estamos solos en la lucha, que sabemos que hay gente que está detrás de nosotros para que nunca más vuelva a pasar. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie.